Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar al WoW y por supuesto con Street Shark, mi cazador bestias Que por cierto, bueno, mi transfiguración se ha ido al traste ya porque como le he cambiado un par de cosas Está un poco feillo, ¿no? Ya no queda tan bien Voy a rehacerle la transfiguración, creo yo Y es un tauren que se transforma en Draenei, por si no lo sabéis, cada vez que entro en VG Porque no quiere esperar colas El que avisa no es traidor Así que nada, os voy a poner la intro y ahora cuando entramos al juego os voy contando cositas Que he cogido una combinación de talentos que le he copiado a un tío Y digo, pues voy a probarla a ver qué tal va Así que nada, vamos para adentro y enseguida os cuento Don Thomas Gamer, suscríbete ya Verán lo que es la que te formamos total Don Thomas Gamer, suscríbete o muere, suscríbete o muere, suscríbete o muere Como podéis notar en mi bot, sigo constipado Y hay algunos que me dirán Porque siempre me pasa esto, es algo que Con lo que tengo que vivir lamentablemente Tu voz está igual que siempre y yo No, nunca, o sea, normalmente no tengo esta voz de mierda Aunque a mi bando es que sea la voz más atractiva del mundo No voy por ahí conquistando corazones con mi voz Pero hostia, es que tengo una buena sala ahora mismo Que estoy aquí, que no puedo ni hablar Es horrible Pero bueno, vamos mejorando Ya ha pasado lo que son los peores días del resfriado Y ahora volvemos a nuestro cauce Y esta tarde es una experiencia maravillosa la que voy a vivir Porque me toca volver a ir al dentista Así que digo, eh, antes de irme al dentista Voy a grabar para hoy y todo lo que pueda para mañana Porque, bueno, siempre que voy pasan desgracias Ocurran desgracias muy feas Y después me impiden grabar Hablamos con el sargento Wilson Y me voy a poner en cola Y ahora os voy a enseñar los talentos Que llevo Ojo, ahí estamos Vale, talentos, 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 talentos Ahí está Senda de la cobra Para hacer un 10% más de daño Por cada mascota o guardián que tengamos activo Tenemos fredencite mible Que este talento sí que tengo muchas ganas de probar Porque en vez de invocar bestias extras Lo que hace es que las mascotas que tienes Entran en frenesí Se acumula hasta 3 veces Y aumentan la velocidad de ataque un 42% Y hasta 3 veces es mucha velocidad de ataque Y esto junto a cólera de las bestias Puede ser un auténtico show Después tenemos la inmediatez Para que la separación nos quite las porquerías Furia de las bestias Para aumentar también todo el daño del bonus de cólera de las bestias Un 15% más Intimidación Que sinceramente Yo siempre llevo disparo vinculante ¿Vale? Pero después Lo he estado pensando y digo Hostia, la intimidación Hay muchas veces que Tu enemigo por lo que sea Es un demon hunter Es un monje Es Jesucristo Y corre muchísimo ¿No? Y se va súper lejos Y tú no llegas Pero tu pet está ahí con él Entonces la intimidación Lo estunea igualmente Aunque tu disparo vinculante Ni ninguno Otro de tus ataques Le alcance Si la pet está a su alcance Con la intimidación le puedes dar Y eso está bien La bandada de cuervos Que es importantísimo en PvP Y que bueno Yo llevaba la salva La tromba por Los jajas Y por el DPS Pero cuando te quieres Centrar en matar gente Pues la bandada es clave Y el aspecto de la bestia Para darle un efecto adicional A cuando nos tiramos Cólera de las bestias Según la disposición De talentos de nuestra pet Y creo que brillo Lo siento Iba a decir grillo Pero tampoco es grillo Porque ahora Es su versión evolucional Que es metal grillo Yo diría que metal grillo Sus talentos serán Imagino yo ¿Dónde está esto? Mascota ¿Cómo se miran los talentos De la mascota? Hostia yo eso Hace como un millón de años Que no lo miro No tengo ni idea De cómo se mira eso Mascota aquí Ferocidad Obviamente Es un Demosaurio Loco con armadura Tiene que ser Ferocidad Bueno Después de este lapsus mental De no saber Donde irán resaltar ¿Habéis visto? Que bonito Estoy en forma de DNA Fantástico Más de uno Se ha enamorado Y lo sé Pero no pasa nada Por cierto Por si a alguien le interesa Voy 924 Mi arma artefacto 949 Nivel 69 O sea Voy bastante roñoso Pero Tengo que decir a mi favor Que soy el hombre Con peor suerte De toda la galaxia Porque aún no me ha caído Mi segundo legendario Tengo uno Que además es horrible Pero el segundo No me ha caído No sé por qué Porque me odia el juego Porque me odia Blizzard Porque me odia el mundo Porque me odias tú Por cierto Espero que hayáis pasado Un fin de semana Fabuloso Y si alguien está viendo Esto un jueves Y está pensando ¿Pero qué dice el loco Este fin de semana? Pues Espero que pases Un próximo fin de semana De lujo Que empieza la VG Pues como podéis ver Ha saltado el templo De Kozmogu Una VG que no toca nunca No te sé la ironía En mis palabras Probablemente es la VG Que más he jugado En los últimos 6 meses No sé por qué Pero salta muchísimo A ver puede saltar Un Warzone O un Warzone Por ejemplo Por ejemplo Bueno Con estos talentos Que llevamos ahora mismo Nos tenemos que olvidar De lo que viene siendo Hacer daño en área Y nos vamos a centrar Un poquito En lo que viene siendo Arrancarle la cabeza A un tío en concreto Siempre que nos sea posible Intentaremos arrancar cabezas A tu Diplen Grillo está dando toda la vuelta Y va a tardar un ratito en llegar Y ahí lo tenemos A ver probamos los frenes Y de estos A ver qué tal van Contra ese brujo Le interrumpimos Matar Vale Le están curando Y además el healer lleva Bueno Sí Lo haremos Tenemos que hacerle focus al healer Si o sí Solo Y exclusivamente Por una razón Lleva Orbe Es healer Lleva Orbe Es como Nos está diciendo Por favor Mátame Por cierto Hablando de mátame Madre del señor Me están haciendo Una cara nueva Echo de menos Los golpes de traslación Porque si es cierto Que antes En cuanto yo le pegaba A Grillo Que pegara un matar Ahí durísimo Pues se teletransportaba Detrás del tío Y le arrancaba la cabeza Eso es que lo echo de menos Pero yo creo que La combinación de talentos Una vez me acostumbre A que cuando yo le quiero dar a matar Hay veces que no está Grillo A Mele Creo que puede estar Bastante decente Me gustaría cortarle Esos alivios de las sombras Pero no puedo ¡Ah! Los cuervos Es que estas cosas se me olvidan Malditos talentos nuevos No puedo estar Atento a todo Voy a quitarme esto Fijo muerte Me siguen pegando Me tiro el caparazón Hay un brujo Ahora cuando se me acabe esto Me voy a dejar fuera Fuera de escena Porque si no Nos va a seguir molestando ¡Vamos! ¡Frenesí! ¿Creéis que se nota realmente El frenesí A la hora del pegar? Yo la verdad es que no lo sé Porque estoy acostumbrado A ver números muy dispares Porque claro Cuando invocan más pets Pues aparecen más numeritos Naranjas Y no sé deciros Si el frenesí Es la clave o no Metal grillo ha muerto Esto también es algo que Que tenemos que tener en cuenta Pero bueno Vamos a lo que vamos ¿No? Ya hemos probado un poquito Ya hemos hecho el tonto Y ahora vamos a intentar Que la VG no sea un fracaso Y para eso Tenemos que matar a sus orbes Y coger orbes nosotros ¿Ves? En casos como este de ahora Sí que he hecho mucho de menos Las... El disparo vinculante Porque ahí les habría stuneado a todos Bueno No ser que el pala estuviera loco Pero ya me entendéis En cambio solo tengo la intimidación Que solo puedes stunear a uno Pero Aún así No creo que vayamos tan mal He hecho 14 millones de daño Estamos en la mugre Tío Estamos en... Estamos en la mugre Que conste en acta Que si perdemos Es solo y exclusivamente Porque estamos jugando contra rusos No porque yo lo esté haciendo mal O sea Mis 14 millones de daño No tienen nada que ver Con el posible resultado De la VG Que conste en acta Bueno Me voy a meter aquí dentro Ah No puedo De la Metal Grillo que venga Que probablemente lo voy a necesitar Para cargarme a toda esta gente ¿Dónde está el Metal Grillo? Metal Grillo Grillo Joder Es lo que le cuesta venir Que barbaridad Y eso que tiene la carga y todo ¿Eh? Yep Que va tío Yo de esta no puedo salir Con ningún concepto Me la arranca la cabeza Bueno Al menos en dos segunditos Estoy ahí otra vez Eso está bien Vamos ganando Vamos ganando Eso es importante siempre Orbe naranja se ha quedado libre Tararitaratropopom Muy bien Vamos Grillo Claro es que esto Ha sido una buena manera De ver realmente el daño Que somos capaces de hacer Porque en un 1 vs 1 Es cuando te das cuenta Del DPS que tienes Y sus posibilidades ¿No? Y yo creo que ha estado Bastante bien O sea que le hemos Bajado bien la vida Eso sí Él a nosotros Nos ha hecho Nos ha dejado embarazados 6 veces Uff Bueno Están curando Están curando No va mal No va mal No va mal Grillo A por él Grillo Bueno Se ha tirado la pompa Ese hombre Pero Le ha bajado la vida A una velocidad Bastante Contundente Me gusta Me gusta Me gusta Esta combinación De talentos No me disgusta Eso del frenesí Creo que ha sido un acierto Hay otras cosas Que he hecho de menos Pero lo del frenesí En concreto Yo creo que es clave Pega muy muy rápido En colar y a las bestias Eso da bastante miedo Aunque la estoy usando un poquito Pero ahora le damos caña Esta Esta vejez Se podría decir Que es un poco de prueba Cuando te pones Una combinación De talentos nuevos No tienes todo Guardado en la cabeza Ahí como un ordenador Y ahora esto Y ahora ahí Y después Y uno más uno son dos No, no, no No funciona así Es un O sea, me tengo a acostumbrar Aquí han cambiado cosas Unas me gustan más Unas me gustan menos Pero el cerebro Está ahí Asimilando Está amasando la pizza La pizza Hay que amasarla Con amor Con cariño Y tras todo eso Tienes la oportunidad De hacer un DPS Lo suficientemente notable Como para arrancarle La cabeza a un tío Si no fuera Porque Grillo Está dando La puta vuelta Entera Puto Grillo Grillo Dale No Y ahora está en fear No me lo puedo creer Porque soy tan desgraciado Dale ahí Hombre Colera de las bestias De verdad Que barbaridad Yo estaba pegándole al mago Le estaba disparando Porque Le quedaba muy poca vida Y ahí está Muerto Vamos contra el chamán Venga Frenesí Y frenesí Y se acumulamos a otro Y pega un matar Bueno Creo que soy el único Que le está pegando Y de ser así Ah no 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 Ahí también un mago pegándole De ser así Le está bajando la vida Que da gusto Pero no No era el único Lamentablemente no Bueno Grillo está Un poco rebelde Claro Le cambian las cosas Le cambian los talentos No encuentra Donde están los talentos De mascota Que son cosas que Pues que le saben mal En serio Tengo que hacer una puta Macro para mandar A atacar Es que esto es un sin vivir Cada vez que me veo Clicando ahí Digo Pero que hemos vuelto Al 2008 Que es esto Tomás Por favor Si Súbete a la montura Para bajarte En el mismo segundo Es lo mejor Que puedes hacer Y bueno Vamos a intentar Recuperar orbes Y conseguir más Los cuervos Que no se me olviden Los cuervos Que yo creo que son La clave del asunto Que los cuervos hacen Aunque es daño En el tiempo Hacen 2,5 millones De daño No es un ataque Del que tú digas Pues me la sudan Los cuervos No, 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 no 2,5 millones De daño Ahí ponen menos Me están timando Bueno Ganan 2,5 millones De daño En PvE A ver Tiene lógica 2,5 millones De daño En PvE Es una locura Pero Me han timado Me han timado Yo aquí vendiendo El mejor ataque De todos los tiempos 2,5 millones De daño Y nos han tongao Nos han puto tongao Tío Talentos Cuervos 700.000 ¡Es mentira! ¡Ese número es mentira! ¡Homos grilla! ¡Matar! ¡Sí, señor! ¿Sabes cómo se hace? Luna llena Para tu tía ¡Nos curamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy de aquí! Toma los cuervos De 700k Estos son Los cuervos pobres Porque los otros Se los han reservado A la gente de PvE Los cuervos ¿Dónde están los cuervos? Los cuervos han muerto Tío ¿Los cuervos mueren conmigo? No me digas eso Porque Entonces ya me he hecho llorar Eso hay que verlo Si los cuervos mueren conmigo Me voy a enfadar Cuando el objetivo muere Se reinicia a la bandera de cuervos Eso lo sé Pero cuando yo muero Los cuervos se van a tomar por culo Porque eso es bastante importante Bueno A pesar de mi cero ayuda En esta VG Vamos ganando Y eso me hace feliz No sé a vosotros Pero a mí me hace feliz Y ser feliz Es una de las cosas más bonitas Que te pueden pasar en la vida Y tú sabes otra cosa Preciosa que te puede pasar En que Pues aparte de ser feliz Que ganen gracias a ti Pues siempre Yo creo que sea Incluso mejor Por cierto Ese hombre Ven aquí Te voy a arrancar la cabeza Es que seguro que vamos a ganar Gracias a la jugada Pero ¿Sabéis? Es que soy un imbécil Tendría que estar ahí en el centro Puntuando Y aquí estoy haciendo El capullo ¡Joder! La tropa Goofy ¡Eh, eh, eh! ¡Me lo he cargado! Vale, vale, vale Y ahora es un buen momento Para salir huyendo Que me están matando Me están pegando healers, tío Y he muerto igual ¿Cómo vamos de dar? No, no me dejas inspeccionarlo A ver A ver ¿Vosotros veis esto normal? Es que Es que ya Yo ya no sé si reírme o llorar 50 millones de daño Y yo lo he estado dando todo ahí bajo Y este hombre Que yo creo que ha estado Rascados a los cojones 104 millones ahí sin despeinarse ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, en serio ¿Por qué? Pues nada Se hacen unas capturas Y... El próximo día Le damos caña Con esos talentos Y... Y esa spec Y a tomar por saco O sea Problemas Problemas Cero Poco se habla Del bukake Que le acabo de hacer A ese chamán Poco se está hablando ¡Ahí está! ¡Sí, señor! El segundo El segundo legendario No me lo creo Hostia Creía que no me tocaría nunca Es un día fantástico Fantástico Vale ¿Y qué más me han dado? Una pechera Que es horrible O sea Horrible 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 Y bueno ¿Qué quieres que te diga? Es un segundo legendario Frensita amible Aumenta el daño Que infligen tus mascotas Un 5% Pues me parece bien Me parece muy bien Lamentablemente En PvP Eso no sirve para nada Pero ahí están los stats ¡Sí! 9-29 Manto del mando Manto de mando Bueno, podría dejar el vídeo aquí Porque ha quedado todo de puta madre, tío Pero... Sé que más de uno dirá Adán Tomás, tío No seas vago Me cagamos en Dios Que ya estará bien la puta broma Y yo os diré Pues tenéis razón Vamos a jugar una BG más Pero como sea horrible Como nos estén apalizando Me voy a hacerme la comida, eh Que tengo ahí La arrocera Puesta encima del mármol ya, eh Yo no sé si sois conscientes de lo que ha acabado de ocurrir aquí, eh Pero... Hemos ganado una BG contra rusos Y me ha tocado un legendario Es que eso va a ser el título del vídeo Cazador bestias Gano contra rusos Y me toca legendario PvP Buscando imágenes Para la miniatura del vídeo de Mario Kart Porque habéis puesto unos títulos Habéis puesto unos títulos espectaculares O sea, yo me he estado riendo un buen rato Mientras los leía Qué cabronazos que sois, tío Pero bueno, eso ya lo veréis después No vamos a adelantar acontecimientos Así que a ver qué tal va esta BG Espero que muy bien O me enfadaré a tal punto Que la cabeza me dará vueltas Parece ser que no va a haber combate en el centro Y eso me gusta Vamos a pillar la bandera Y voy a acompañar al portador Hasta la puerta de su mismísima casa Voy a subir Lo voy a sentar en su sofá Mientras le preparo el mejor té Que ha tomado en su vida Y después le leeré Ocho pasajes de la Biblia Ese es el plan Y el afortunado es Karhaxt De Dunmodor Así que vamos allá Una lía Dunmodor Vámonos Ahí ya Es cazador también como yo Pero ¿Qué te apuestas a que es puntería? No saben lo que se toman Malditos cazadores puntería Están por todas partes Tengo la sensación de que corro más rápido De lo normal No sé por qué Yo creo que voy igual que siempre Pero La sensación ahí está Antes podías ver aquí La velocidad a la que ibas Eso lo han quitado No se puede ver de ninguna manera No hay algún comando de voz Ordenador Mata a Flanders No hay algo así Para saber Cuánta velocidad vas Ordenador No Menos mal que el micro que uso No es este Si no es este Y dejamos sordísimo Este micro está Pues para adorno Para dejarlo bonito Para ponérmelo aquí en el ojo Y ya está Ahora soy un ciborg ¿Y qué? ¿Me voy a quedar a defender O voy a ir a matar al portador De su bandera? Porque este Este hombre ya está Aquí Lo suyo sería que me quedara A defender con él ¿No? Un cazador bestia Todopoderoso Guardián del templo Si Venga va Ponte donde quieras Amigo Ponte donde quieras Vale Tú tiras ahí una bengala ¿Dónde está tu bengala? ¿Por qué no veo El área de tu bengala? ¿Qué está pasando En este mundo? Pues yo tiro una bengala Aquí ¡Ja! 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 He tirado ahí El águila Tío Fíjate La tristeza Como recuerdo Sin fisuras Y perfectamente El cave ending Lo tengo aquí Aquí grabado He tirado el águila Luego he usado la separación Y ya por último Y por pena He usado la bengala Una experiencia fantástica Y formidable Como creo que vamos a matar A todos los que vengan Bueno Si no los matamos Estamos en serios problemas Porque indica que estamos Perdiendo la bandera Voy a Sin dudar Lanzar siempre Cada una ¡Oh! ¡Hemos ganado! Bueno, hemos ganado Hemos conseguido meter Voy a tirar todas Y cada una de las veces Los cuervos Que para no están Como le he cortado ahí Con ese stun Os ha encantado O sea Maravillados estáis No me digáis que no Porque mentira sería Venga va hombre ¡Aniquila grillo! Dale con todo Toma el águila también No entiendo muy bien La habilidad esa Del águila O sea No Se escapa mi conocimiento ¡Que me dejéis en paz! Estoy matando a un druida ¡Uf! Bueno, por si hubiera por mí Se comerá eso ¡Jejeje! ¡Estaba todo calculado! ¡Estaba todo calculado! Bien Repetimos el plan Voy Acompaño al tío de la bandera La traemos aquí Y bienvenidos al universo A la victoria número dos ¿Quién está llevando la bandera? Ah, viene por ahí Entonces no sé Qué hacen estos Pegándose aquí ¡Uh, uh, uh, uh! Pero bueno Esto es lo típico Estamos en VGA Así que tenemos que combatir Porque si no Bajamos el DPS Y el rendimiento Y eso probablemente Nos dará Una derrota Muchísimo peor La derrota del Recon Una que cuenta Mucho más en el alma Es mucho más Audaz ¡No! ¡No! Nosotros estamos perdiendo Pero has visto Que DPS, amigo Eso es lo que piensan Algunos Yo entre ellos Pero ahora Estamos ganando Y puedo decir Nosotros estamos ganando Pero ¿Has visto que DPS, amigo? ¡Ahí va! ¡Ahí voy! Yo ya no sé Qué hacer para He fracasado un poco Como Guardián de la bandera Que me he proclamado antes O Guardián del Templo Debo admitir Que he fracasado Estrepitosamente No os voy a engañar O sea Igual Actualmente Después de haber permitido Que el portador De nuestra bandera Muera Las palabras Guardián y Templo Me quedan un poco grandes Pero no he sido yo Que he inventado las reglas ¡Ahí estamos! Top Five Sí, señor Sí, señor El primero Es que Odio Es que ha dado Es puntería De verdad, ¿eh? Es que Me vas a descargar Fíjate tú Pero ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay Dos millones De personas Aquí dentro? ¿Qué os pasa? ¿Queréis que hablemos, amigos? Yo no sé ¿A quién le estaba pegando? ¿Le estaba pegando algún aspecto o algo? Porque no No veía números Ahí en ningún lado Yo no sé ¿A qué le estoy pegando exactamente? Matar Matar Matar, grillo Matar ¿Dónde está el grillo? Aquí está, grillo Uh, colera de las bestias Y un águila Que sigo sin saber ¿Para qué sirve? Vámonos Ahí ya Frenesí Grillo ha muerto Y grillo vive de nuevo No te han enseñado en casa Que hay que respetar ¡Oh, oh, oh! ¡Mi vida! ¡Judir! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pega este hombre? Malditos guerreros Si no fuera porque tengo uno Me lo subiría Y los cuervos Nos dan la victoria Siempre Los cuervos ¡Adiós! ¿Dónde están las banderas? Vamos a tener que matarlas Yo solo lo digo, eh Grillo 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 Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡El héroe de la VG! Me llaman El héroe de la maldita VG Pues os voy a decir una cosa, amigos míos O sea, estos talentos Me están convenciendo, eh Cuando me acuerdo de aplicar los cuervos y esas cosas Esto se vuelve algo completamente maravilloso La intimidación me gusta mucho Porque el disparo vinculante, la verdad, es que Lo fallaba a veces y a menudo ¿Qué le pasa a ese? ¿Por qué nos quiere arrancar la cara? Grillo ¡Sin piedad! ¡Matar! ¡Eh! ¿No, en serio? ¡Uh! ¡Top 10! Bueno, estoy en el número 2 ahora mismo, ¿no? Pero ya me entendéis Y ahora voy a acompañar a Ral Gran hombre, mejor persona Cruzado Ral A una oseya Es un alis de los errantes De estos dos sí que quedan pocos ya Bueno, igual ha entrado como mercenario también Lo cual no descartaría Vámonos Ral Los que somos mercenarios tenemos algún buffo Como este buffo de contrato de mercenario O sea, pero yo solo puedo ver a otras personas Es lo que quiero decir Ah, este soy yo ¡Jejeje! ¡Tronco, que me dejes en paz! Hemos ganado doble riesgo ¿Qué? Gana una batalla en las cumbres gemelas Después de estar por detrás Con una puntuación de 0 a 2 Claro que sí Y esa ha sido exactamente La situación vivida en esta VG Sin ninguna duda Dónde va a ir a parar Eso es lo que hemos vivido aquí Sí, señor Sí, señor Bien hecho Blizzard Bien hecho Bien programado Bien programado Sí, señor Pues nada, amigos Espero que hayáis disfrutado mucho de estas VGs Yo me lo he pasado increíblemente bien grabando Y dejadme en los comentarios Con qué personaje queréis ver la próxima VG Os los recuerdo Por si estáis perdidos Jesudas Guerrero Furia Chelco Brujo Destrucción Beerlock Druida Pollo Street Shark Próximamente Cazador Puntería Bella Pala Retri Y Boo No Hunter DPS Que es devastación No lo sé Me da igual Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere Tampoco Suscríbete O muere